Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Eugenio y soy de Lima, Perú. El día de hoy vamos a reparar un pequeño juguete de mi hija, que vive por acá cerca, que bueno, al parecer se le cayó y de un momento a otro dejó de sonar. Este es un video corto, sencillo, práctico, nada del otro mundo, en donde vamos a ver qué es lo que ha sucedido, de manera tal que este es un equipo pequeño, para una niña de dos, tres años, en donde al tocar una pequeña tecla, lo que hacemos es, se enciende una luz y se produce un sonido, en este caso un sonido de un barco, este es para el caso de un sonido de un bus, ahí debería estar sonando, aparte de la luz que se desplaya, debería sonar, por ejemplo, el sonido de una moto, o en todo caso, el sonido o las teclas de un piano. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar por dentro qué ha sucedido, lo más probable es que a la hora de caerse se haya desconectado el parlante, se haya roto el parlante, o de repente los cables se hayan desoldado a producto de la caída. Para ello vamos a abrirlo rápidamente, vamos a sacar el compartimiento y las pilas, tirar las pilas siempre, es un video práctico, vamos a ver qué pasa, de repente se ha desconectado algo, o de repente el parlante se ha dañado, que es lo más probable. Entonces tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tornillos que vamos a desarmar con un desarmador, yo siempre utilizo una marca especial, aumentados. Entonces, vamos a ver los tornillos, a aflojarlos y retirarlos, ¿no? Y uno, lo vemos, y vamos a comenzar a retirar uno por uno. Continuamos entonces. Bien, ya hemos retirado los diez tornillos, ahora la idea es retirar con cuidado la tapa, sin que las teclas se desarmen y se desordenen, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, con cuidado, y retirar la tapa. Ahí vemos la electrónica, y esta pequeña placa, acá, tratar de no, este, de no desordenar las teclas que son los switches, prácticamente, ¿no? Entonces, acá vemos la electrónica, podemos observar una placa principal, una placa central, estos son simplemente interruptores o switches de contacto, ahí podemos darlas, acá. Que cierran y abren un circuito, básicamente, ¿no? Son switches, simplemente. Entonces, son pulsadores normalmente abiertos, que la verdad que presiono, se cierra el pulsador, y estos son pulsadores de contacto con la pelilla, básicamente, ¿no? En este caso, con la tecla que estamos presionando, ¿no? Básicamente, nuestra tarjeta de control es esta, y esta, aquí podemos observar un circuito integrado específico, denominado ASIC, los Application Specific Integrated Circuit, son lo que llamamos areñitas, ¿no? Pero son de contacto de superficie, esto es negro que vemos acá, ¿no? Obviamente, este es un pequeño microcontrolador, que si se malogra, obviamente, deja de funcionar todo, ¿no? Esto ya no es reparable, por si acaso. Si se daña esta tarjeta, o se daña el chip, el circuito integrado, esto ya deja de funcionar. ¿Ok? Acá vemos un pequeño transistor, que debe ser la función, cumplir la función, acá lo podemos ver, acá. Debe ser un pequeño amplificador, debo suponer yo, que amplifica la señal previo a la salida del parlante, y acá podemos ver el parlante, ¿no? Pero el parlante tiene dos cables, el cable amarillo, dos cables amarillos, y vemos que los cables están soldados y bien. Pero, nos podemos percatar que el imán permanente de la bobina, es un imán, miren como el desarmador plano se pega. Este imán se ha salido de la base del parlante, del parlamento chiquito, a la hora que esto ha caído al piso, o lo han golpeado, se ha salido de su base. Por eso es que justamente, en este caso, el parlante no funciona. Bueno, a ver, vamos a probar, vamos a retirar el imán. Acá vemos el imán. Este es un imán permanente, ¿no? ¿Ves? Es un imán. Y justamente este es el principio de funcionamiento de un parlante, que lo vamos a explicar luego, ¿no? ¿Y qué sucede, básicamente? Al no tener el centro, acá vemos, podemos ver una pequeña bobina, ¿ven la bobina? Acá, del pequeño parlantito. La bobina sale y llega a los dos cables amarillos, y que obviamente se conectan a la tarjeta de control, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La bobina se está energizando, pero no tiene un campo magnético para poder mover la membrana del parlante. Y obviamente, al no moverse la membrana del parlante, lo que va a suceder es que las ondas, perdón, las moléculas de aire que están en nuestro medio ambiente, no van a poder vibrar, y obviamente no van a poder generar el sonido audible que produce este pequeño aparato electrónico. Entonces, si nosotros conectamos las pilas, vamos a poner las pilas, con cuidado, vamos a poder generar o resolver el problema, ¿no? La segunda pila, esto se alimenta con 1.5, 3 y 4.5, o sea, con 4.5 voltios. ¿Veis? Esto es así. Acá está un LED, un pequeño LED. Ahí es porque se está inicializando, le debo haber presionado algo. Vamos a esperar a que termine de inicializarse. Y si yo presiono una tecla, esta parte de acá debería ser la tecla del piano, se debe prender, ¿no? Eso indica que está bien, pero no se produce ningún sonido audible, porque obviamente no existe, el parlanito a pesar de que está conectado, no existe su base, en este caso del imán, ¿no? Si yo hago esto, vamos a ver si esto funciona, estoy cerrando el circuito, acá. Estamos cerrando el circuito, obviamente con el dedo no me está haciendo contacto, pero si yo utilizo un desarmador que es conductor, vamos a ver, ahí o acá, ahí. Está funcionando la electrónica, pero el parlanito no está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es colocar su base, la base, en este caso, el imán permanente, sobre la base para probarlo. Lo más probable que haya sucedido es que el pequeño imán se haya salido de su base y por eso es que no funciona. Vamos a probar. Ahora ya produce el sonido, vamos a probar por acá. A ver si logro cerrar el circuito. Coche. Coche. Es un coche, acá que tenemos, vamos a ver, moto, moto, el motito, acá que tenemos, cerramos el circuito, estamos cerrando el circuito, pues un sonido distinto. Si yo retiro el pequeño imán permanente de la bobina que formó el parlante, obviamente no va a sonar. Eso es lo que ha sucedido. Es decir, a la hora que ha hecho un crash, a la hora que ha caído esto, se ha despegado el pequeño imán permanente de nuestro parlantito. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar ahora, como ya sabemos que el problema es esto, que se ha despegado, simplemente lo vamos a pegar con un pegamento de contacto. Entonces, vamos a explicar ahora, como es que funciona un pequeño parlante, para que ustedes entiendan el principio de funcionamiento. Esto lo voy a hacer obviamente en el curso, pero les voy a dar un pequeño adelanto. ¿Ok? Como ustedes saben muy bien, vamos a bajar la cámara, saben muy bien que yo no hago nada sin teoría. Pues bien, vamos a hacer un pequeño análisis de como es que funciona un parlante. Para ello, vamos al mapa, como diríamos, tenemos un pequeño papel y un lapicero. ¿Ok? Básicamente, todo parlante está formado por una pequeña bobina. Ya vamos a continuar con el curso, desabordadamente estoy un poco delicado de salud. Y vamos a continuar con el curso de electrónica. Y vamos a ver todos estos detalles. Está formado por una pequeña bobina. La cual se basa en un pequeño imán permanente. La bobina está enrollada alrededor del imán. Digamos que el imán está acá adentro. Adentro. Entonces, la bobina está alrededor del imán. Enrollada alrededor del imán. ¿Ok? El imán crea un fuerte campo magnético, un norte y un sur. ¿Ok? Entonces, esta pequeña bobina está enlazada, o digamos, tiene una pequeña membrana. Acá, una pequeña membrana. Una pequeña membrana. De manera tal, de que si yo hago circular una corriente en un sentido. Circulo una corriente en un sentido. La corriente va a circular por la bobina. Y va a... Y esta corriente que circula, va a generar un pequeño campo magnético. De sur a norte. Que va a interactuar con el campo magnético producido por el imán permanente. De manera tal, de que si esta corriente, la hago yo, la corriente que circula por la bobina, la hago cambiante. Es decir, va cambiando de más a menos, o de menos a más. Lo que voy a hacer es que va... El campo magnético va a comenzar a interactuar constantemente con el campo magnético generado por la bobina. Y el campo magnético generado por el imán permanente. De manera tal, de que se va a producir una vibración que va a hacer que el cono, que está acá. El cono. Que forma parte del parlante. Se mueva hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera del parlante. Este movimiento y esta vibración que genera, hacia adentro y hacia afuera, lo que va a hacer es modificar las partículas que tenemos acá. De aire. Es decir, va a producir una vibración de las partículas, en este caso, o las moléculas de aire. Esa vibración, que es una señal producida por una señal sinusoidal, que entra acá y va cambiando constantemente, produce una vibración del cono, internamente del parlante, al compás de la señal que está ingresando. Si entra más, menos, produce que el cono, por decirle, por un ejemplo, se retraiga. Y si entra menos, más, se expulse. Esta vibración constante del cono, que está pegado, obviamente, a la bobina, porque el imán es permanente, esa vibración constante al compás de la señal que está ingresando, lo que va a producir es una vibración de las partículas o las moléculas de aire de nuestro medio ambiente. Y esa variación de las partículas del medio ambiente va a producir lo que conocimos como sonido. El sonido producido, en este caso, por la bobina, generado por una señal sinusoidal o una señal eléctrica, es lo que se produce, es lo que realmente, así es como funciona el parlante. Entonces, lo que se conoce como transductor es esto, justamente. Un transductor vendría a ser un aparato o un dispositivo que convierte una forma de energía a otra. En este caso, estamos convirtiendo una energía eléctrica, aquí entra señal eléctrica, en una energía audible. En ondas eléctricas, en ondas audibles. Así es como funciona, así es como funciona un parlante. Entra una señal eléctrica, circula por una bobina, circula por una bobina, produce un campo magnético sobre la bobina. El campo magnético de la bobina interactúa con el campo magnético producido, en este caso, por el imán permanente y hace de que el cono de la bobina se mueva de un lado hacia adentro y hacia afuera. Ese movimiento hacia adentro y hacia afuera del cono de la bobina produce una alteración de las moléculas de aire del medio ambiente. Y esa alteración de la molécula de aire lo que va a hacer es romper las moléculas y va a producir un sonido. Es decir, esto es lo que se conoce como un transductor. Un traductor no solamente es un parlante, un traductor también es un micrófono. Este es el principio de funcionamiento de un parlante y es lo que había sucedido acá. Al caer el equipo, lo que ha pasado es que el pequeño imán permanente, que forma parte del parlantito, lo que se ha hecho es que se ha despegado y se ha salido de su cono y obviamente al circular corriente, esta corriente que está circulando por la bobina no está interactuando con nada y no está produciendo nada. Ese era el problema y lo que vamos a hacer ahora es simplemente pegar nuestro pequeño imán permanente sobre la base de nuestro parlantito para que se produzca el sonido. ¿Ok? Continuamos entonces. Bien, ya acabo de pegar, en este caso, el imán permanente sobre el cono. Ojo, hay que tener cuidado de solamente pegar los bordes del imán permanente. No vamos a pegar la parte central. Si pegamos la parte central, vamos a pegar la bobina y obviamente la bobina no va a poder moverse. Solamente pegamos los bordes con un pegamento y contacto rápido y en este caso la bobina ya está dentro, ¿no? Ya está puesta y la bobina va a poder moverse dentro de la membrana, ¿no? Ya no quieren jugar conmigo. No, no, ahí me siento que no tiene cuidado. Adiós. Vamos a ver. Que está funcionando. Y obviamente comprobamos que no se caiga porque ya se pegó. En este caso no se caiga, no se retire el pequeño imán permanente. Ahora lo que vamos a hacer es, con cuidado, retirar obviamente las pilas y proceder a cerrarlo, en este caso a cerrar nuestro pequeño juguete y darle una pequeña alegría a nuestra hijada que vive por acá cerca. ¿Ok? Entonces vamos a cerrarlo con cuidado sin unificar la posición de las teclas y continuamos entonces con ustedes. bien, acá ya hemos terminado de poner los tornillos, hemos cerrado la cubierta de la batería y bueno, vamos a probar que funcione todo como debería ser, ¿no? Ok, este tiene una tecla de función especial. Si yo presiono la tecla de función cambia los sonidos. Todo lo realiza el microcontrolador, en este caso el pequeño chip, el ASIC que le saldaba, ¿no? Vamos a cambiar. Señala dónde está el barco. Señala dónde está el barco, obviamente. Correcto. O sea, tiene un cierto grado de inteligencia, obviamente. Señala dónde está el avión. Si yo me equivoco. Incorrecto. Incorrecto. Esto es un coche. El avión. Señala dónde está el avión. El avión, por dónde está, acá está el avión. Correcto. Ok, señores. Melissa, ya tienes tu juguete. Espero que el video ha sido desaurado. Vamos a esperar que termine de sonar esto. Pues bien. Mi nombre es Humberto Eugenio. Soy de Lima, Perú. Espero que ustedes puedan ver este y muchos de los videos que estoy haciendo para ustedes. En este momento soy un poco delicado de salud con el pie, pero me estoy recuperando y voy a continuar con este gran proyecto que tengo para ustedes de poder enseñar electrónica, no solamente electrónica, sino también informática, sistemas, robótica y electricidad. Y muchas otras cosas más que tienen que ver con la ciencia y tecnología, ¿no? Espero que puedan visitar mi página web. Bueno, se está apagando. Como les decía, espero que puedan visitar mi página web www.humbertoeginio.com En donde podrán ver este y muchos otros videos con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Espero que el video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Los espero nuevamente en unos días con otro video de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias.